A través de los medios digitales continúa el alza en Quintana Roo, pues tan solo en 2021 16.7% de la población sufrió esta problemática, según datos del módulo sobre ciberacoso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Las mujeres son las que con más frecuencia sufren esta intimidación por medio de las tecnologías digitales en el estado, pues 16.1% de ellas lo denunció así, pese a que Quintana Roo fue la entidad que menos porcentaje de la población registró en cuanto a este delito. En los hombres, 17.3% de ellos vivió alguna situación de ciberacoso, una cifra mayor que el de las mujeres que habitan en Quintana Roo, lo que deja entrever que esa situación se da igual de manera para ambos sexos en el Caribe Mexicano. Los habitantes de Quintana Roo que sufrieron ciberacoso estuvieron en promedio 6.1 horas conectados a internet y fueron contactados mediante redes o perfiles falsos, lo que provocó que no supieran bien la identidad de sus agresores. La situación de ciberacoso experimentada con mayor frecuencia por las mujeres en 2021 fueron críticas por apariencia o clase social, con 40.1%, mientras que para los hombres la situación de ciberacoso experimentada con mayor frecuencia fue de tipo ofensivo, con 33.8%. Para Notivision, Erika Pérez.